Sí, ¿qué tal? Silvira, Sergio, estamos aquí en el barrio Alejandro Heredia, donde ayer a las 4 y media de la tarde aproximadamente, Jorge David Gaspar, de 28 años, vino a este lugar donde se está prendiendo fuego allí, ahí viven los agresores que por ahora están prófugos, vino a defender a su hermano discapacitado, no es menor, tiene 24 años, un chico, está ahí al lado de nuestro camarógrafo, él lo han golpeado, le han pegado, pero la verdad que su hermano vino a preguntarle por qué lo habían tratado así a este chico que tiene 24 años y es discapacitado, y bueno, literalmente lo recibieron a balazos y también una vez que estaba en el piso ya casi sin vida, lo apuñalaron, la verdad que fue tremenda la violencia que utilizaron estos sujetos que, como te decía, están prófugos. Estamos con Estela Márez, que es la viuda de Gaspar, para que nos comente acerca de esto. Bueno, Estela, contanos un poquito, ¿qué sabés vos? Él estaba durmiendo en mi casa, él vivía conmigo, lo han ido a buscar diciendo que al hermano le han pegado, él se ha venido, él la quería hablar, no le andó tiempo a hablar, le han pegado un tiro en la cabeza, cuando él se cae arrodillado le pega el otro tiro, y él cae en el piso y ahí viene el hijo de uno de los asesinos, lo agarra apuñalada a los dos, al hermano y a él, y lo han muerto a sangre fría, como un perro. Tremendo lo que contás, ¿no? La violencia que utilizaron estas personas. Sí, ahí venden droga, venden droga, cuando no le quería fiar, el vago se enojaba, tomaba, hacía tiro, él vende droga, como ve, la policía le está haciendo custodia a ellos, en vez de darle de espalda a la víctima, no, le hace custodia a los asesinos, ahí ya no hay nadie, están prófugos los tres, uno es Tropi, el otro es Gugú, y el otro es hijo de Tropi, Ismael, así que se han ensañado mucho, mucho con él, yo no voy a dejar esto, tanto que el señor gobernador dice que sí, que se alaba tanto con la justicia, ahí está la justicia, apañando a los asesinos. Bueno, decíamos que el hermano de tu marido consume, vino hasta acá, le trataron mal, y por eso vino. Sí, él es adicto, él es discapacitado, ha venido, le pegó la mujer, el marido, el sobrino, y el hijo de Tropi, le han pegado, lo han apuñalado, ya no sé qué más datos le puedo dar a la justicia, recién ni llamó, me dice que está esperando la orden, no lo estoy velando todavía, dice que a las cuatro de la tarde me lo van a traer, recién de las cuatro de la tarde de ayer, así que no sé qué más espera de la justicia, para mí la justicia no hace nada, no se mueve, defiende a los asesinos. Ustedes vinieron acá ahora a protestar. Sí, a pedir justicia, que sea justicia por él, porque tampoco no voy a dejar, no voy a dejar esto. Yo quedo sola con dos chicos, ellos venden drogas, de drogas se han hecho de armas, tienen casa aquí, al frente, a la otra cuadra, y ahora ellos no están, ni la justicia dice que no lo encuentran. Eso es todo lo que la justicia me dice a mí. ¿Cómo califica usted esta zona con respecto a lo que me está diciendo? ¿Hay mucha droga acá en la zona? Sí, todos no han querido hablar ayer, todos han salido a ver lo que ha pasado, y todos le tienen miedo a Tropi, a la mujer, allá vive la suegra, que es donde han guardado todas las armas, a la otra cuadra vive Gugu, el que lo asesina también a mi marido, así que todos se lavan las manos, no te dicen nada, dice la fiscalía que no, que espere y yo a él no lo estoy velando todavía. ¿Usted va a saber si estas personas ya tenían antecedentes con la justicia? Ellos tienen arreglo con la comisaria cuarta, porque ellos ya han tenido problemas con todos los vecinos, una chica se ha tenido que ir por atrás de ellos. Ellos vienen a la comisaria, yo ayer he ido a la comisaria cuarta, y me dice, ¿a dónde? ¿en el portón negro? Sí, le digo, y me dice, bueno, si ahí venden drogas, y ustedes lo conocen, porque con ustedes vienen a hacer arreglo. Ahora tienen la custodia. ¿Así te dijo la policía? Sí, ellos tienen la custodia, porque dicen que tiene tres hijos decapacitados, el grandecito que lo agarró apuñalada a mi marido, no hay ningún decapacitado para que lo agarre apuñalada a mi marido y a mi cuñado. Luis. Tienen arma y taca, y aquí vive ahí la arma tan, ellos no sé a dónde andan. Sí, decime, sí. Sí, digo, son gravísimas las denuncias que está refiriendo esta mujer, habla además, da claramente los nombres de los presuntos dealers de la zona, todo esto se ha materializado en la justicia, ¿hay una denuncia formal, oficial? Hay una denuncia, una investigación, porque ayer, después de que ocurrió esto, se hizo presente el Ministerio Público Fiscal aquí en el lugar para recabar los datos, seguramente hablaron con los vecinos también, para levantar las muestras de los proyectiles con que fue asesinado David. Estaba el ayudante del fiscal López Bustos, si pudimos conseguir una nota con él, si te parece, la escuchamos. Dale. Estamos en la jurisdicción de la Comunicía Cuarta, donde a la tarde hubo un homicidio, donde perdió la víctima una persona de 28 años aproximadamente, son datos que se están por corroborar, se están corroborando, y bueno, se dio intervención a través del personal del ESIF, de toda la parte técnica y científica, bueno, división de homicidios y infantería seguro del lugar del hecho. Como les decía, es una investigación incipiente, recién empieza, y tenemos dos personas identificadas como autores del hecho, se está trabajando para hacer los pedidos de detención y distintas otras medidas, digamos, de investigación, que por cuestiones de seguridad de la investigación no la podemos expresar, y seguramente vamos a estar avanzando con esta investigación y poder detener cuanto antes a los autores de semejante hecho que ha ocurrido aquí en la jurisdicción de la Comisaría Cuarta. Bueno, así entendemos, entonces la justicia actúo de oficio, pero hay que ver si todas estas denuncias formuladas por la pareja de la víctima han quedado materializadas en sede judicial, Luis. Seguramente todo está en investigación, tanto policial como judicial, si bien, seguramente ellos ya deben tener los datos. Lo que sí se sabe por ahora, y lo que me dijeron desde Comisaría Cuarta, que es donde depende esta jurisdicción, estas personas a las cuales nombró Estela Mari, están prófugas. En este lugar hay policías que están custodiando la vivienda para que, bueno, generalmente se hace esto para cuidar. Quizás por ahí hay evidencias dentro de la vivienda, entonces temen que la puedan prender fuego, que puedan hacer algún daño a la vivienda, que luego no pueda servir algunas pruebas que haya en ese lugar. Así que, bueno, la policía está acá. Esos autos que ustedes ven, donde están, ahí vivían estas personas que por ahora están prófugas. Ya para cerrar, Luis, preguntarle a Estela Maris, si teniendo en cuenta el antecedente de ayer, que su esposo fue recibido a balazos, si ellos cuando fueron a hacer este reclamo no tenían miedo de ser recibidos de la misma manera. Ahora usted, porque vos me decís que tu marido cuando vino ayer lo mataron salvajemente, ¿no tenés miedo que te pase lo mismo? ¿O la policía va a estar allí y como que lo están también de alguna manera desguardando? Sí, sí, la familia ayer ha venido a infantería, lo agarró a tiro a nosotros, hay muchas mujeres baleadas, yo no sé qué hace el señor Jaldo, que supuestamente la lava tanto a la policía, no sé qué es lo que hace. Ahora dicen que se entregó un tropi, pero él no lo mata, él no lo mata, el Gugu lo mata, y el otro supuestamente se ha entregado porque yo no tengo ninguna novedad de la fiscalía. Yo ando ahí en la morgue, no lo pueden entregar, ahora tengo que recaudar plata y a mí, ¿quién me da ahora con mi hijo solo? ¿Ustedes temen que les pueden hacer algo? Sí, sí, yo he pedido custodia, no me han dicho nada porque ellos anoche andaban para el Cañaveral armado. Ellos, ellos tienen auto, y le han sacado el auto, ellos se han ido corriendo, y ellos andan en la calle armados, con la misma arma que lo han muerto de mi marido. Esta es la madre, muchas gracias. Gracias. Bueno, chicos, todos de acá del barrio Alejandro Heredia, la verdad que es una situación, no sé cómo llamarla, no peligrosa, porque a nosotros, digamos, hasta ahora nunca nos pasó nada, nadie nos hizo nada, pero se ve mucha pobreza, mucha indigencia en esta zona, y seguramente, bueno, por eso pululan los lugares donde venden drogas. Bueno, gracias, no hay que estigmatizar tampoco, seguramente, claro. Sí, es un tema para degustir el labio. Exactamente. Gracias por el móvil, cuídate, cuídense con el equipo. Gracias, Luis. Sí, desde ya. Hasta luego, hasta luego.